Amigos y amigas es un gusto acompañarle nuevamente en este año 2016 en este espacio del grupo parlamentario del FMLN para informarle del trabajo que las y los diputados están realizando dentro de la asamblea legislativa a favor del pueblo salvadoreño. Voz parlamentaria es el nombre de este espacio que está a favor del pueblo salvadoreño y para servirle. Este día en nuestro primer programa del año nos acompaña la diputada por el departamento de la libertad. Se trata de una de las diputadas jóvenes del grupo parlamentario del FMLN. Me refiero a la diputada Cristina Cornejo a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias Vane, buenos días a todos y a todas. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas que siempre están pendientes de saber cuál es el trabajo que la fracción legislativa del FMLN realice y por supuesto hablando uno de los logros principalmente del recién pasado 2015. Cristina Cornejo trabaja dentro de la asamblea legislativa en dos comisiones, en la comisión de juventud y deporte y también en la comisión de legislación y puntos constitucionales. El año 2015 estuvo cargado de grandes retos para la fracción del FMLN. Me gustaría diputada que nos mencionara cuáles fueron quizás los principales o más destacados logros que se alcanzaron en estas comisiones. Bueno mira Vane, precisamente yo creo que es un tema muy importante decir que hemos logrado dar otro toque a la comisión de juventud y deportes que para nosotros era un tema prioritario, de hecho fue una de las tareas fundamentales que nos delegó nuestra jefatura de fracción cuando entramos en esta legislatura 2015-2018 y es que nos planteó que siendo la población joven, la población de 0 a 35, el 60% de la población de este país, a que teníamos que hacer algo diferente para poder trabajar y para poder consolidar todos estos esfuerzos de las diferentes instituciones y de la asamblea legislativa. Hemos tenido ahora una comisión de juventud y deporte más activa. Yo debo de decir que antes era una sola comisión de la mujer, la familia, la niñez, la juventud y bueno y todo lo demás, gracias a una iniciativa de unos compañeros, compañeras de legislatura anteriores del FMLN, se creó una comisión especial que viera solo el tema de juventud y ahora es juventud y deporte. Obviamente no hemos tenido nosotros digamos un funcionamiento como quisiéramos sobre todo también por la poca producción que hay por parte de las otras fracciones legislativas en el tema de juventud, que sin duda alguna muchos se jactan de que han renovado, de que muchos se jactan de que hay muchos por lo menos caras de jóvenes porque de edad vemos que ya pasan los 40, pero nadie en esta asamblea o muy pocos por decirlo así se esfuerzan en trabajar propuestas dirigidas a la juventud en este país. Es como nosotros hemos hecho precisamente un muy buen esfuerzo de coordinación con Jamie, justo vengo saliendo de una reunión con ella para poder coordinar los esfuerzos que vía la asamblea legislativa nosotros podemos generar para mejorar las condiciones de la juventud salvadoreña. Es así como aparte de la coordinación muy buena que tenemos con el Instituto Nacional de Juventud, con la directora Jamie Muñoz, también tenemos una coordinación muy buena con las organizaciones juveniles de este país y por supuesto con el Consejo Nacional de la Persona Joven con AP, que digamos la expresión más fuerte de las organizaciones y quién es quien los representa. Es una dinámica diferente la que maneja el grupo parlamentario ya que tiene este acercamiento constante, no sólo con las instituciones sino directamente con la juventud del país. Totalmente, porque nosotros para poder presentar una propuesta en relación al tema de juventud no sólo lo vemos con la directora del INJUVE, sino lo vemos con las organizaciones juveniles, lo vemos con el Consejo Nacional de la Persona Joven porque creo que son, aparte del Instituto Nacional de Juventud, los que viven día a día las preocupaciones de la juventud, los que están trabajando, los que están organizando. Mira, es así como en conjunto y esa muy buena coordinación que hicimos con las diferentes organizaciones juveniles, con AP, INJUVE y diputados y diputadas del FMLN es que presentamos recientemente, el año pasado, iniciando nuestro proceso de legislatura, una propuesta de creación de un premio nacional de juventud, que pusimos un tema, una ley que fuera discusión de la comisión. No habían temas para discutir en la comisión y fuimos y propusimos y obviamente fue un tema que fue de respaldo del resto de los partidos políticos porque sabían que no podían quedarse atrás con la iniciativa. No podían decir que no precisamente porque el FMLN le dio iniciativa y habíamos trabajado en coordinación, pero quienes habían trabajado eso eran las organizaciones juveniles, el CONAP, el INJUVE y obviamente decirle que no a la juventud salvadoreña obviamente es un poco complicado, aunque le dicen que no en muchas de las otras cosas. Es así como nosotros presentamos esa ley y qué bueno, de verdad que gracias a Dios y gracias a todo el esfuerzo y al acompañamiento de las y los jóvenes de este país, estuvimos aprobando, finalizando el año, justo en las últimas plenarias, la ley de creación del premio nacional de juventud. Rápidamente, diputada, para contextualizar a los amigos que nos están sintonizando, ¿en qué consiste esta ley? Mira, precisamente, ¿cuál es el tema? Es que en este país a los jóvenes se nos ve como generadores de violencia, a los jóvenes se nos ve como generadores de incertidumbre, como generadores de cualquier otra cosa, menos que sea algo positivo. Nosotros con esta ley lo que quisimos demostrar, lo que queremos demostrar es que somos más los jóvenes que trabajamos por un proceso de paz en El Salvador, somos más los que creemos que las cosas pueden ser diferentes, somos más los jóvenes emprendedores, los jóvenes entusiastas, los jóvenes que trabajamos por un mejor El Salvador y es por eso que esta ley, el fondo principal es reconocer ese talento, ese trabajo, ese esfuerzo de la juventud salvadoreña. Con esto, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a premiar a nuestra juventud salvadoreña, ya sea si se dedica a la labor social, ya sea si se dedica a un tema de emprendimiento, si se dedica a un tema cultural, deportivo o también si se dedica precisamente a trabajar con el resto de organizaciones en beneficio de su comunidad. ¿Es un estímulo más para que los jóvenes traten de salir adelante? Es un estímulo más, pero más que el estímulo es correcto, es el reconocimiento de las acciones positivas que realiza nuestra juventud salvadoreña. Que el hecho que te reconozcan a ti por hacer una obra buena por tu comunidad, el hecho que te reconozcan por ser un joven innovador, por ser un joven que trabaja en la creación de programas, de internet, de teléfono, el hecho que te reconozcan a vos por tener una empresa, por haber creado, por haber crecido, por ser emprendedor, eso es un tema significativo porque efectivamente los jóvenes son los que más parte se ven desde el lado de la delincuencia y son los víctimos y victimarios. Pero nosotros estamos hablando que ni el 10% de la población juvenil está involucrada en esto. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, precisamente esta ley tiene con ese fondo y obviamente se creó un incentivo para dar, digamos, un reconocimiento en una cantidad monetaria que no supera los, pero que llega a los 5 mil dólares aproximadamente por cada una de las categorías, son cuatro categorías y también un reconocimiento, además que nos pueda permitir a nosotros entregar becas, otro tipo de estímulos dependiendo a la labor por la cual han sido premiados. Sin duda alguna, es un paso importante para la juventud. Ahora vamos a trabajar en otras propuestas de reformas que vienen encaminadas. Estamos trabajando una propuesta de reforma a la Ley General de la Juventud para que nosotros nos permita tener un instituto más funcionable que el CONAPE, que las organizaciones también tengan mayor presencia, vamos a trabajar también en una propuesta de reforma que lo estamos viendo ya con las federaciones, con el Instituto Nacional de la Juventud, una reforma integral a la Ley General de los Deportes. Yo debo decir que en los próximos días también vendrá la Ministra de Trabajo a presentar una propuesta a la reforma a la ley que conocemos como el primer empleo, que tiene que ver con el tema de que los jóvenes tengan mayor oportunidad laboral, pero también hay un tema fundamental. No solo que se les garantice trabajo, sino que existan también otras dos condiciones, o mejor dicho, tres. Primero, que sea un trabajo digno. Segundo, que haya una flexibilidad laboral para que se les permita estudiar. Y tercero, obviamente que sea un salario que no solo por el hecho de ser joven te paguen mucho menos y te exploten. Obviamente esas son las cosas que vamos a ir trabajando con la Ministra. Esos son, digamos, como algunos parámetros que nosotros estamos viendo y hemos avanzado muchísimo también aquí en nuestra legislatura. Vanne, mira, hay muchas cosas que te generan, que te digo, como una discriminación por el hecho de ser joven. Hay muchas leyes que te plantean que para ser cooperativista, para ser asociaciones, tienes que tener mayor de 25 años y te excluye a los jóvenes de 18 años. Esas son las cosas que queremos mejorar, que queremos cambiar y sin duda alguna ha sido uno de los logros de la fracción en ir identificando, ir trabajando con las instituciones correspondientes, pero además ir generando propuestas que nos permitan a nosotros disminuir esta discriminación por el hecho de ser jóvenes y que obviamente vamos a seguir avanzando en eso. Sobre todo cuando hoy la juventud de nuestro país es muy activa y desde temprana edad, a veces antes de cumplir los 18 años, que es la mayoría de edad en nuestro país, ya están organizándose, ya están trabajando por sus comunidades o están formando micro y pequeñas empresas con grandes proyectos de emprendimiento. Es correcto y fíjate que precisamente por eso nuestra ley general de juventud cataloga a ser joven a los que comprenden la edad de entre 15 a 29 años, porque también hay muchos jóvenes que entre 15 a 18 son jóvenes muy activos. De hecho, la mayoría de organizaciones juveniles están conformadas por jóvenes menores de 18 años. O sea, ¿qué te dice? ¿Qué te indica? Que principalmente lo que tú decías no es necesariamente que a partir de los 18 ya vas a ser más activo, ya vas a trabajar o no necesariamente por haber pasado los 29, vea. También nos deja alguna aquí presente. Pero obviamente es un parámetro que te permite para poder catalogar al tema también de la juventud que también tenemos que hacerlo, pero que creo yo que nosotros no podemos decir a partir de los 18 únicamente, sino también hay muchos jóvenes previos de 15 a 18 años que están haciendo un trabajo muy importante para nuestro país. Bueno, hay muchos retos que quedan pendientes para la juventud de nuestro país, mucho trabajo que hacer para la Comisión de Juventud y Deportes, pero también en este año 2015 en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se tuvieron muchos logros y muy importantes. Mire, una de las cosas que también estamos con mucha satisfacción de haber aprobado y de la cual también yo fui parte, digamos, de las impulsoras en eso junto con el resto de mis compañeros y compañeras, es el hecho de haber logrado que se catalogara como delitos de odio, aquellos delitos que eran cometidos por el simple hecho de matar, asesinar con saña, con odio a aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente que la mayoría. Logramos agravar el artículo 129 y 155 del Código Penal para tratar de disminuir esa hazaña, esa violencia, pero sobre todo ese odio que es cometido con las personas que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos y que sin duda alguna no son diferentes a nosotros, sino que simplemente tienen una orientación sexual diferente que es respetable, así como ellos respetan nuestra orientación sexual diferente. Yo creo que esto es un logro porque en nuestro país desde el año de 1997 hasta la fecha, imagínate van a haber 500 muertes que se registran en este país en donde ha sido asesinada una persona solo porque el vecino es intolerante y no respeta su orientación sexual. Yo creo que esto también es un avance a los derechos humanos de los y de las salvadoreñas y que además era una exigencia de los organismos internacionales de derechos humanos que El Salvador regulara sobre esta parte. Yo también me siento muy satisfecha porque este es un tema que siempre se ve con doble moral, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos avanzado en esa parte. Otra de las cosas que también me siento muy satisfecha y que la fracción legislativa del FMLN se siente muy satisfecha es haber hecho que los delitos sexuales no tengan prescriptibilidad. Mira, ahí creo que fue como el caso más sonado de un padre que violó a una niña y que tuvo ahora el valor de decirlo, pero no es el único caso. No es el único caso de padres, lo voy a decir, de sacerdotes, ni es el único caso de personas que abusan sexualmente de niños y de niñas y que simplemente pasa el plazo, prescribe el delito o prescribía el delito y después lo podía decir y podía salir diciendo, sí, lo hice, pido perdón, pero la justicia no te podía perseguir. Eso no podía seguir siendo porque además es una violación a los derechos humanos de nuestros niños, de nuestras niñas. ¿Cómo un niño de 5, 10 años va a tener la capacidad de denunciar que fue violado, que fue violada porque además ha sido amenazada o no te creen? ¿Por qué ese tipo de delitos tiene que prescribir y simplemente poder denunciar y decir, lo hice, pero no puede perseguirme la justicia? Ha quedado también demostrado que los niños y las niñas que son violadas, abusadas sexualmente, pueden decirlo hasta que ya tienen una conciencia plena de lo que ha pasado y hasta que también la edad, la madurez les permite asumir con responsabilidad ese hecho tan infame que han sufrido. ¿Cuántos años tenía? 10 años del tema de prescripción y obviamente nosotros ahora lo que hemos hecho es que los delitos no prescriban. Pueden pasar 10, 20, 30 años después de haber sido violado, violada y puede decir, este señor me violó y ahora se puede perseguir penalmente. Yo creo que no prescribe el delito ni la acción. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque también esta es una garantía más a que podamos nosotros ir defendiendo los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y obviamente también de nuestros adolescentes porque hay otra cosa que también hay que agregar que se planteó que esta reforma va para nuestros niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad porque ese es otro tema que muchos abusan de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que también no son, digo, conocidos este tipo de delitos a los 5, 10 años. Yo creo que eso es un logro fundamental que también ha habido por parte de la Comisión de Legislación. Diputada, con esto vamos a ir a una pausa y regresamos en breve conversando más sobre los logros que se han alcanzado en la Comisión de Legislación. Conoce más del trabajo de nuestro Grupo Parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como arroba gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.esb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Seguimos con más de este su espacio Voz Parlamentaria. Estamos conversando con la diputada Cristina Cornejo y es diputada por el Departamento de la Libertad y hablamos sobre los logros que se han alcanzado en el año 2015 en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Otro logro significativo sin duda es la ley de probidad, diputada. Mira, sin duda alguna la ley de probidad y de verdad que lamento muchísimo esta acción que recientemente hemos conocido con el equipo gestor que es FUSADES, que es ANEP, que es igual, ARENA, en el hecho de estar poniendo un recurso de inconstitucionalidad a una ley tan importante que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa y que quiero decir que fue votada por todos los grupos parlamentarios a excepción de ARENA. Yo creo que este tipo de cosas no debería de ser, porque si yo no estoy de acuerdo con los avances que hay en este país en relación a la lucha contra la corrupción, no debemos de impedir los avances que se están teniendo por el resto de la fracción de la legislatura. Mire, yo voy a poner otro dato con eso. Antes de que el FMLN estuviera en el gobierno central, antes de que Mauricio Funes llegara como presidente, no había nada que regulara el tema de la información y sobre todo del acceso que la población pudiera tener a exigir las acciones que realizan nuestro funcionario. Es así como cuando Mauricio Funes llegó, cuando el FMLN llegó a la presidencia por primera vez, impulsó mucho, que yo me acuerdo que también fui parte de la discusión, de la ley de acceso a la información pública, que por cierto, era una ley que tenía años de estar engavetada y que como los de ARENA estaban en el gobierno central, no querían impulsar. Mira cómo es la cosa. Viene el gobierno del FMLN y dentro de una de sus prioridades y exigencias a los diputados y a las diputadas es la aprobación de la ley de acceso a la información pública. Qué satisfacción que esa ley haya sido impulsada por el grupo parlamentario del FMLN, que haya sido aprobada y que ahora se esté utilizando. Es por eso que también dentro de los otros temas que nosotros teníamos dentro de la prioridad, que también la venimos discutiendo desde la legislatura anterior, es la ley de probidad. Hemos aprobado nosotros recientemente la ley de probidad. Yo quiero decir que en relación a esto, había una ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos que estaba desde el año de 1959. ¿Cómo nosotros podríamos tener confianza a una ley que sin duda alguna, con muchos años de existencia, perdió vigencia y está defasada entonces precisamente? Obviamente, este tipo de disposiciones estaban defasadas y eran ineficientes para poder contrarrestar el tema de la corrupción porque las multas eran ínfimas y obviamente la sección de probidad prácticamente no tenía dientes para combatir aquel enriquecimiento ilícito que podría tener un funcionario o una funcionaria. Yo también debo decir que en esta parte la Corte Suprema de Justicia limitó la capacidad de la sección de probidad y cuenta o ejemplo de ello le tenemos es cómo limitó para investigar a Paco Flores, que ahora está perseguido penalmente, y a otros funcionarios de su gabinete y de gabinetes anteriores. Obviamente, la Corte Suprema de Justicia, por acuerdo de corte plena, le devolvió las facultades a la sección de probidad, pero para que no estuviéramos en ese tema de quitar, de poner y de limitar, lo que la ley se ha hecho es que ahora le ha dado expresamente las cuales son las facultades de la sección de probidad, que es algo que no existía anteriormente. Y obviamente nosotros creemos que esto es un avance importante porque ha sido aprobado y esto es una herramienta que va a permitir que la Corte Suprema de Justicia, ahora a través de la Sala de lo Civil, que es la que va a ver en última parte este proceso, pero que todo será conducido, como está funcionando ahora, por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, pueda tener herramientas más factibles que le permitan hacer una investigación. No es cierto que se haya cortado la facultad de investigación, al contrario, se le ha dado mayores facultades de investigación a la sección de probidad. Se incrementa. Se incrementa, pero además las funciones están expresamente en la ley, que antes no existía, Vane. O sea, cualquiera podría decir, ahora ya se reglamenta con un proceso claro, cómo deben de hacer las investigaciones, cuáles son, digamos, las declaraciones que le tienes que poner énfasis. Antes no, imagínate con lo que está pasando. Podías decir, no, esta me acaba de llegar, a esta voy a investigar, pero a esta no. Era a criterio de quien estaba conduciendo ese proceso porque no había nada legislado, no había nada regulado y todo quedaba a la arbitrariedad de quienes así lo conducían. Otro de los argumentos que ellos plantearon precisamente para decir que esto es inconstitucional es porque está en, digamos, en el área civil y que ellos están planteando que proceda al tema de lo contencioso, a la sala de lo contencioso. Cuando nosotros preguntamos los argumentos de por qué no la civil y lo contencioso es porque dijeron que había un magistrado ahí que no les era de confianza. Las salas, a excepción de lo constitucional, que es la única que la Asamblea Legislativa elige a funcionarios directamente para esa sala, cambian cada año. Por lo tanto, con ese argumento, en un año dejaría de tener, digamos, dejaría de estar sin efecto su argumento. Por lo tanto, si ese magistrado pasaba a la sala de lo contencioso, no debería de ser la sala de lo contencioso, sino la de lo civil. Creemos que son argumentos meramente políticos y que en el fondo no está ese tema, esa capacidad de querer ayudar, que la lucha contra la corrupción se vea mejorada. Nosotros también hemos generado también muchos instrumentos desde esta Asamblea Legislativa que nos permite. Y nosotros estamos, claro, mire Dios, de verdad que el presidente de la República daba su informe recientemente y decía, es un gabinete sin corrupción. Yo creo que esa es una de las cosas que más satisfacción y como FMLN no le tenemos miedo, al contrario, somos los principales impulsadores y ejecutores de toda la legislación que tenga que ver con un tema de prevención y de sanción a los delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito de funcionarios y funcionarias y empleados públicos. Y vamos a seguir trabajando con eso. Yo espero que la sala de lo constitucional no vaya a salir actuando rápidamente como lo ha hecho en el hecho de parar el ingreso económico de los 900 millones de dólares al Estado para que se trabaje en el área de seguridad. Yo esperaría que sea razonable y que vea el avance y la objetividad que tiene esta ley y que obviamente podamos nosotros trabajar en base a eso. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento al trabajo de ambas comisiones para informar a la población salvadoreña. Pero me gustaría cambiar un poco de tema, diputada, y es que ustedes como diputados no solamente trabajan en las comisiones sino que también hacen una serie de gestiones dentro de sus departamentos para beneficiar o ayudar de alguna forma a la población de cada uno de sus departamentos. Hemos visto de su parte gestiones para evitar despidos en alcaldías y para otro tipo de gestiones con las diferentes instituciones del gobierno. Me gustaría que nos comentara un poco sobre ese trabajo. Claro que sí, como muy bien lo dicen, nuestro trabajo no solo es estar en la Asamblea Legislativa tratando de sacar leyes que sean de beneficio para la mayor cantidad de población en nuestro país, sino también servir de entes articuladores con el resto de instituciones de gobierno. Nosotros, por supuesto, estamos prestos a asumir cualquier responsabilidad que la gente nos plantee. Por ejemplo, el día de ayer hicimos el contacto con el viceministerio de transporte para que recibiera a unos empleados de transporte que tenían un problemática con la gente de lista para tratar de garantizar el tema de la legalidad de los terrenos de la población, con la gente de educación. O sea, con muchos sectores que yo creo que esa es la parte más rica de ser diputado o ser diputada porque te permite ayudar a solventar una problemática de la población que a lo mejor porque no tienen el contacto directo con un funcionario no lo puede realizar. Y yo creo que esa es una de las obligaciones mayores de los que estamos obligados a servirle a la población como diputados y diputadas, en este caso el grupo parlamentario del FMLN. Nosotros le hemos estado dando seguimiento también recientemente en esta plenaria a un municipio que estamos teniendo mucha petición como es en el caso de Santa Tecla. Mira, yo lo decía en una plenaria legislativa reciente que de seis meses para acá hemos visto un retroceso increíble y además porque soy tecleña, porque vivo en Santa Tecla y porque sé las condiciones de inestabilidad que están teniendo. Más de cuatrocientos despedidos en seis meses, más de cuatrocientos despedidos que es un tema de una lucha que están teniendo esos empleados y empleadas porque además ni siquiera se les quiere indemnizar de una sola parte y simplemente lo han hecho con un tema de supresión de plazas aún cuando las plazas están por ley de salario. Se están violando los derechos laborales. Nosotros vamos a seguir dando acompañamiento jurídico, político y vamos a seguir luchando con ellos hasta que sus derechos sean legalmente garantizados. Otro tema que hemos visto es como un proyecto habitacional que era el tema de la Gran Manzana en el caso de Santa Tecla que era algo también financiado por el Fondo de Vivienda, por el Fondo Social de la Vivienda, también por el PNUD y otras instituciones. Ahora el alcalde quiere expulsar a los habitantes de este proyecto habitacional de la Gran Manzana porque quiere alquilar y ya tiene un compromiso con algunos juzgados y con otras instituciones para alquilar los apartamentos que han sido construidos para habitar para que sea un tema mercantil. Imagínate la visión del alcalde que tenemos. Otro tema que nosotros estamos dándole seguimiento también es la expulsión de una manera muy lamentable de la Asociación de Mujeres Tecleñas cuales fueron expulsadas con agentes del CAN, les sacaron sus cosas a la calle y fueron tratadas de una manera denigrante. Así como la expulsión de las diferentes organizaciones deportivas que estaban en el Cafetalón, la campaña que tiene en contra de los empresarios de Santa Tecla, es decir, todo ese tipo de gestiones que no necesariamente estamos en el ámbito municipal pero que sí estamos obligados a resolver porque además es una demanda de la población en general. Otro tema que tiene muy contenta la población y es ese acercamiento que se está teniendo aparte de las actividades tradicionales pero que en esta legislatura pasada iniciaron fueron los voluntariados. ¿Y continúan los voluntariados en el 2016? Claro que sí, vamos a Perulapía el tercer viernes del mes de enero. Vamos a ir a Perulapía a trabajar y a seguir ese contacto directo con la población. Si algo que nos dijo a nosotros la jefatura y que además nos ha encargado a la Comisión de Juventud y Deporte de desarrollarlo es que nosotros como parlamentarios y como parlamentarias teníamos que tener un contacto directo de un trabajo voluntariado. Mira, llevamos satisfactoriamente más de 10 voluntariados en la legislatura anterior. Hemos ido a La Paz, hemos ido a San Miguel, hemos ido a Sonsonate, hemos estado en San Salvador, hemos ido a La Libertad y ahora vamos a estar en Cuscatlán. La idea es llegar a los 14 departamentos de este país para que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa vayamos a hacer esa recuperación de espacios públicos, a trabajar en coordinación con las municipalidades de esos municipios pero que además trabajemos con la población, que recojamos basura, que arreglemos parques, que pintemos, que dejemos las canchas bonitas porque creo que también ese tema tiene que ver con el tema de la prevención de la violencia y de recuperación de espacios públicos. Diputada, se nos acaba el tiempo pero no puedo cerrar sin pedirle su apreciación. Sobre el pasado 6 de enero en sesión plenaria extraordinaria se eligió y se juramentó como fiscal general de la República al abogado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz. Esto fue con 83 votos y nada más una abstención. Mira, mucha satisfacción como grupo parlamentario del FMLN porque el hecho de haber nombrado al fiscal general de la República no es un simple nombramiento sino que también tiene que ver con el tema de que es un funcionario íntimamente ligado a trabajar para el tema de la delincuencia porque es quien persigue penalmente los delitos en este país. Y digo con mucha satisfacción porque este es un funcionario que ha demostrado un gran conocimiento en el ámbito fiscal. Él tiene mucha experiencia en la Fiscalía General de la República. Ha trabajado, había trabajado por muchísimos años, había estado conduciendo diferentes áreas de la fiscalía, ha llevado casos importantes para este país y yo creo que eso le va a venir a ayudar mucho a la fiscalía que también requiere alguien con esa profesionalidad que tiene la actual fiscal y que sin duda alguna nosotros tenemos muchas expectativas de que realice un muy buen trabajo por supuesto en coordinación con el resto de instituciones que están obligadas a trabajar por el tema de la seguridad de este país. Nosotros hemos planteado los 31 votos del grupo parlamentario del FMLN estuvieron porque estamos dando la confianza de realizar un mejor trabajo que hemos tenido en el tema de la fiscalía. La fiscalía tiene mucho compromiso y que vamos a seguir apoyando para que podamos nosotros resolver. El fiscal actual ha llegado con ganas de trabajar, nombró el primer día el fiscal adjunto, ya tenemos fiscal adjunto en este país y sin duda alguna vamos a seguir avanzando en todos estos procesos que nos permitan. Tenemos pendiente otras elecciones como el CNJ, como la PGR que sin duda alguna vamos a ir avanzando pero que el hecho de tener ya fiscal que nos habíamos quedado un mes digamos en vacío ha sido una de las tareas fundamentales pero además de las buenas acciones que ha realizado la Asamblea Legislativa este año. Bueno diputada queremos agradecerle por tanta valiosa información que ha compartido con nuestros amigos televidentes a través de Televisión Legislativa y también con nuestros radioescuchas a través de Radio Legislativa. Queremos pedirle también que comparta con ellos sus redes sociales porque es un mecanismo de comunicación y sobre todo usted que está joven y muchos de los jóvenes que a lo mejor tienen dudas, tienen iniciativas que puedan servir para tener sobre la mesa en la Comisión de Juventud y Deportes puedan colaborar de la mano con ustedes diputada. Gracias Vane, mire en Facebook me encuentran en mi fanpage como Cristina Cornejo nada más Cristina Cornejo y ahí van a estar también que estoy informando el trabajo que realizo y en Twitter estoy arroba guión bajo Cristina CEA así que un llamado también para que nos puedan seguir para que pueda ser un lazo de coordinación y de comunicación entre ustedes y que nos permita tener una mejor comunicación. Muy diputada gracias y éxitos en este momento. Gracias a Tíbanes, saludos y bendiciones para todos nuestros amigos y amigas. Gracias a ustedes amigos y amigas por habernos acompañado y le invitamos a que en este 2016 sea parte siempre de este, su programa Voz Parlamentaria. Buenas tardes, bendiciones. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como arroba gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN o visita nuestra página www.gpfmln.esb Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!